¿A dónde estamos llegando? Estamos llegando a la constatación, por otra parte muy obvia, es decir, tampoco, en fin, de que existen poderes internacionales con una enorme fuerza que ya se han superpuesto por completo a los Estados-Nación y, por tanto, han anulado en la práctica las soberanías populares, porque usted no ha elegido a Bill Gates, usted no ha elegido a la UNESCO, a la OMS, no, son otros, gente que les dona, bien, los que lo han elegido, y, por tanto, se construye un mundo en el que usted ya no va a contar nada, ni usted ni yo, pues a lo que saca del crudo de amigos no vamos a contar lo más mínimo. Bueno, ese proyecto no es nuevo, evidentemente, tampoco es de los últimos dos años, evidentemente, y el otro día, aquí en esta casa hablábamos de un famoso informe que, de alguna forma, prefiguraba lo que iba a venir aquí, el informe Kissinger. ¿Quién es Kissinger? Henry Kissinger fue un célebre diplomático norteamericano, lo sigue siendo porque aún está vivo, va a ser asombroso, es decir, 950.000 años debe de tener, bueno, que, entre otras cosas, fue en su momento un gran benefactor del régimen de Franco en España, todo hay que decirlo, ¿no? El Julio Andreotti de los americanos, ¿no? Sí, 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 pero más lejos, ¿eh? Porque Kissinger, en fin, es un talento normalmente para el mal, pero hay que leerle siempre. ¿Y ese informe Kissinger qué dice? Bueno, pues en buena medida ese informe Kissinger guarda sintonía, yo no voy a decir que eso lo inventó Kissinger, pero sí guarda sintonía con el propósito de las grandes potencias transnacionales, las grandes potencias globalistas que hoy son, y que no son países, no son estados, son otra cosa. Vamos a verlo. En 1974, Henry Kissinger diseñó un informe en las líneas maestras de las políticas mundiales de Washington para las siguientes décadas. En ese informe, el secretario de Estado norteamericano llamaba la atención sobre el crecimiento de la población. Gracias. Gracias.